Le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve para las paelleras! ¡Venga! Que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme las chanclas. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí has subido la marea y contribuyó para ella! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, que sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Ay, que sepa ahora 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 que se Gracias por ver el video.